Y vuelve a nevar otra vez. Jolínez con la borrasca filomena. Después seguramente saldré a la calle y a lo mejor grabo cómo ha quedado todo. Bueno, prácticamente, bueno, quizás muy prácticamente para yo ahora mismo es imposible que una mujer embarazada pueda estar vaciado de Odolet. De hecho, la imagen prácticamente asusta porque la rampa de urgencias ahora mismo tiene prácticamente unos 40 o 50 centímetros de nieve. ¿Cómo ha quedado todo esto? Porque las ambulancias podrían acceder a este hospital de la maternidad de Odolet. Y ahora mismo, bueno, pues desde las 7 de la mañana hay un turno interrumpido durante todo el lugar de los técnicos aquí del Ayuntamiento de Madrid con sus palas. Hay un camino para poder acceder hasta la puerta de la maternidad del edificio de este hospital. Y ahora mismo no es posible acceder porque es completamente imposible. Estamos en Madrid porque llevamos con nieve acumulada y estamos llegando ya a 2, 35 centímetros a algunos barrios. 40 centímetros incluso están llegando a registrar en algunas zonas en concreto. Hablábamos o queremos sobre todo hablar de la eficiencia de la nieve, de por qué estamos articulando esas grandes cantidades de nieve. Y principalmente es porque tenemos un aporte de húmeda muy importante que hace que los copos descan mucho. De hecho, ahora mismo nos lo contaban como esos copos de nieve en la ciudad de Madrid eran muy grandes, más o menos de 2 centímetros de diámetro. Pues ese tamaño tan grande, justamente es lo que hace como... Hay los pájaros jugando otra vez con la nieve. ...y las generaciones acumulaciones de nieve que estamos teniendo en muchos puntos de la capital, pues se han muy, muy, muy elevado. Por lo tanto, es que no alicinando esos problemas, justamente porque ahora mismo podríamos decir que nieva de forma muy evidente. Claro, además se van acumulando y lo que también acaba de mantener entiendo esa nieve. Claro, además el problema que va a venir a continuación es que cuando los quita nieves, cuando la gente que va caminando, no debería, pero bueno, cuando empiecen derretirse en parte de esa nieve, las temperaturas van a ser muy bajas a lo largo de esta próxima noche y la próxima semana las placas de hielo van a ser muy importantes. Además, aunque mañana salgo el sol, hay muchos calles de la capital madureña o en muchos puntos de nuestro país, de Toledo, por ejemplo, o de Aragón. Y como están a la sombra todas esas calles, pues gran parte de esa nieve tampoco se va a retirar. Por lo cual, pues al final entre las infraestructuras, entre las temperaturas y entre la nieve, nos va a costar mucho retirar toda esa nieve caída que ha caído en las últimas horas. Lo que imaginaste, cómo despejar esta entrada dentro, por ejemplo, que no para, que vemos que no para adentrar gente y aún así los centímetros de nieve ahí acumulados, o sea que se van a necesitar días para despejar la capital, por lo menos de toda esta cantidad de nieve. Para despejar la nieve y luego a lo mejor una semana para repartir sal por las importantes heladas que podríamos llegar a registrar la próxima semana. De hecho, es para que ya no queda mucho, que hay muchísima incertidumbre, pero la próxima semana en puntos del centro del país estaremos entre los 10 grados de la noche y los 15 grados de la noche en el centro del país. Valladolid, Segovia, Soria, Ávila, o en Madrid, o en Toledo, la próxima semana podríamos estar con mínima en torno a los 12 grados bajo un cero. Nada más, el estrés de que hay registros, tendríamos temperaturas tan bajas a primerísimas horas del día. En Madrid, por ejemplo, tenemos datos desde 1920 de la región del retiro y la mínima más baja revisada fue el 16 de enero de 1945 cuando se llegaron a alcanzar menos 10 grados. Por fin, la próxima semana podríamos llegar a alcanzar 12 grados bajo un cero. Por tanto, tendríamos de récord en récord una vez que el kilómetro en asimarse el frío extremo llegará a centro del país. Muchísimas gracias, Isabel. Estamos en disposición de hablar con una persona atrapada que lleva toda la noche a la noche. ¿Qué tal? ¿Cómo van estos años? Bueno, es lo único que nos queda para sobre el gris. Nos cuéntanos un poco tu historia. Madre mía, los pájaros. A mí se lo pasan. Nos hemos ido cambiando de unos coches a otros que estaban arrancados porque tenían calificación. Nos hemos salido antes de nosotros, pero ni el 112, ni el 061, ni el tráfico. El 062 nos ha nativado nadie. La Comunidad de Madrid... ... ...